¡Hola, hola mis amigos y Mr. A y bienvenidos a Kinder Manía! Hoy vamos a practicar con adiciones usando la palabra valida, tens y once. Hoy vamos a trabajar sumas usando las decenas y unidades. ¿Estás listo para practicar adiciones conmigo? ¡Vamos! Adiciones con tens y once. Practicamos uno. Ten plus thirty. ¿Cuántos tens en el número ten? ¡Sí! Solo uno. ¿Cuántos ones? Zero ones. ¿Cuántos tens en el número thirty? Uno, dos, tres. ¿Cuántos ones? Zero. ¿Cuántos tens en total? Four. ¿Cuántos ones? Zero. Ten plus thirty equals forty. ¡Excellent job, my friends! ¡Good job! Thirty plus forty. ¿Cuántos tens en el número thirty? One, two, three tens. ¿Cuántos ones? Zero. ¿Cuántos tens en el número forty? One, two, three, four. ¿Cuántos ones? Zero. ¿Cuántos tens en total? Seven tens. ¿Cuántos ones? Ten, 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 ten. Zero. Zero. Thirty plus forty equals seventy. Good job 21 plus 14 How many tens in the number 21? 1, 2, how many ones? 1 How many tens in the number 14? Just 1 How many ones? 1, 2, 3, 4 How many tens in total? 3 tens How many ones? 5 ones 21 plus 14 equals 35 Excellent job 62 plus 26 How many tens in the number 62? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tens How many ones? 1, 2 How many tens in the number 26? 1, 2 How many ones? 1, 2, 3, 4, 5, 6 How many tens in total? Yes, 8 How many ones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8 62 plus 26 equals 88 Very good my friends Very good my friends 54 plus 45 How many tens in the number 54? 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 10 45 igual 99 Challenge Are you ready? Let's do it 61 plus 33 How many 10s In the number 61 and 33? Awesome 9 10s How many 1s In the number 61 and 33? Good job 4 1s 61 plus 33 Equal 94 Next Challenge 48 plus 20 How many 10s In the number 48 and 20? Excellent 6 10s How many 1s In the number 48 and 20? Good job Just 8 48 plus 20 Equal 68 If you liked this video Don't forget to subscribe to Kinder Mania We'll see you again As you can see you next time On the number 48 and 30